Es un fenómeno que los cambas no se dan cuenta. Los cambas, poco a poco, se están volviendo collas. ¿Cómo es eso? Ah, espera, espera, y antes de que te ofendas y vayamos todos al Cristo a ser nuestro gran cabildo, espera, espera. Hace diez años, hace diez años, mostrame un camba que quisiera bailar caporal. Hoy día, mierda, se matan ensayando en el cambódromo, todos quienes están en San Simón, les encanta, sí, sí, sí. Miramos. Hace diez años, mostrame un camba que masticara coca. ¡Uy! Era lo más colla que podía ser, ahora todo el mundo, todo el mundo. Antes era colla minero, ni siquiera era colla. Ajá, ahora, hay que la coca machucada, hay que este estuvo en el poto de la beige, hay que quiera este sabor y a todos. ¿Verdad? Sí, sí. Es muy cierto. Hace diez años, mostrame un camba que bloqueara un camino. ¡Puta, era lo más colla que podías hacer! ¡Pierda, era lo más colla que podías hacer! ¡Pierda, era lo más colla! Ahora, cuando hay que... Veintiún días bloqueando. Cuando hay que bloquear el camba, es el primero que sale con su camioneta bandera de Santa Cruz. ¡También está blanca! Sí, sí, porque... Yo te digo, dentro de diez... Si esto sigue así, dentro de diez años van a ser los cambas que van felicitando. Deciste vos, guerra civil, deciste vos, que... Cantado ahí por Aldo Peña y Bonnie Lobby. Sexta línea, noticias de Bolivia. Manténgase informado con nuestros contenidos, audios, videos e imágenes. Sexta línea, conozca su cultura y lugares turísticos. Sexta línea, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Sexta línea, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Sexta línea, suscríbase a nuestro canal de YouTube.